Señor Intendente Municipal, señores concejales, señores Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, señores Funcionarios de la Fuerza de Seguridad Provincial y Nacional, señores Funcionarios de las distintas dependencias estatales con asiento en nuestra ciudad, señores Representantes de las instituciones intermedias, señores, señoras, público en general. Hoy nos hemos dado cita en el recinto del Honorable Consejo Municipal con la finalidad de inaugurar el ciclo legislativo correspondiente al año 2013. Una vez más, tengo la oportunidad como presidente de este cuerpo de dar el puntapié inicial al vigésimo cuarto pedido de sesiones ordinarias, lo que implica 24 años de labor de esta institución en pos de contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad, apostando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos. Como cada año para esta fecha, entiendo necesario iniciar esta locución saludando a todas las vecinas de nuestra ciudad por el Día Internacional de la Mujer que se celebrara el viernes próximo pasado. El Día Internacional de la Mujer está íntimamente ligado a la lucha contra la injusticia y se conmemora en esta fecha en homenaje a trabajadoras que lucharon y murieron reclamando por la dignidad laboral. Un 8 de marzo de 1908, operarias destiles perdieron trágicamente la vida en Nueva York en medio de un incendio durante una jornada de protesta y reivindicación de derechos. De igual manera, un 8 de marzo de hace 225 años nacía en Chuquisaca, Bolivia, Juana Azurduy, una inmensa luchadora por la libertad americana contra el coloniaje español. Pero no hace falta buscar más coincidencia. Cualquier día, de cualquier mes, de cualquier año, desde hace siglos encontraremos mujeres que dignamente lucharon contra la injusticia, contra la inequidad social y contra la desigualdad de género. Entre ellas, un ícono de nuestra patria con proyección internacional ha sido la siempre querida y recordada compañera Eva Duarte de Perón. A todas ellas, a las que habitan las páginas de nuestra historia, a las que fueron, son y serán ejemplos para todos y para todas, a las que no suelen ser nombradas, a las que no saben de reconocimientos públicos y muchas veces desean y no consiguen un reconocimiento privado, personal, hogareño. A las que se rebelaron, a las que dijeron basta, a las que van a decirlo, a las que sufren y a las que no, a las que no saben que hoy merecen un homenaje especial, a las que luchan siempre, a las que están, las que piensan y sienten el plural, a las que alzan la voz y a las que un día dejarán de estar calladas. A todas, a cada una, nosotros, las y los representantes del Gobierno y la Comunidad de Puerto General San Martín queremos decirles gracias, toda vez que en ellas encontremos la garantía de una sociedad más justa y solidaria. Hecho el merecido reconocimiento, hemos de inaugurar hoy el periodo de sesiones ordinarias de este Honorable Consejo Municipal, asumiendo como desde el primer día el compromiso de trabajar con denuedo en pos de una mejor calidad de vida para los puertenses a partir de un desarrollo armónico de la ciudad. Ha sido y es vocación de este órgano atender las necesidades de nuestra comunidad, trabajando para enfrentar y solucionar los problemas que la realidad impone y aportando todo lo necesario para lograr la tan ansiada equidad social. Todos sabemos que el 30 de octubre de 2012, las inclemencias climatológicas hubieron deparado una consecuencia la caída del puente que por la avenida San Martín vinculaba nuestra ciudad con San Lorenzo. A partir de esa fecha, todos los puertenses sufrimos los severos inconvenientes de esta contingencia que conjuntamente con la rotura del puente que sobre la ruta nacional número 11 cruza el arroyo San Lorenzo exhibió necesidad inmediata de nuestra comunidad que por razones de competencia depende de la gestión del gobierno provincial, entre ellas la reconstrucción del puente y la provisión de un acceso rápido a la autopista Brieganet General Estanislao López. En ese contexto, entendemos que la acción de gobierno para el año en curso, además del plan de obra sostenido que se viene llevando a cabo, debe encaminarse a la obtención de dos objetivos primordiales para nuestra ciudad, a saber, la construcción de un nuevo puente por la avenida San Martín y la apertura de un acceso para tránsito liviano a la autopista que une la ciudad de Rosario con la capital provincial. En esa tarea y todas las otras que nos ocuparan durante el presente año de sesiones que hoy se inician, la totalidad de los concejales que integran el cuerpo deberemos mancomunar esfuerzos para promover y gestionar las soluciones que Puerto General San Martín necesita. Como cada año durante el año 2012, el Honorable Consejo Municipal ha contribuido a la irreprochable gestión del señor Intendente y lo seguiremos haciendo para que Puerto General San Martín siga siendo el modelo de ciudad moderna que crece con equidad social, se integra a la región con dignidad y que ya ostente identidad propia siendo ejemplo de desarrollo en todo el territorio provincial. En ese marco, durante el año recién acabado, continuamos incrementando y modificando el ordenamiento normativo local a partir del aporte de ideas inspiradas en el bienestar de los vecinos que se han convertido en ordenanzas, resoluciones y declaraciones, priorizando en cada una de ellas la búsqueda del bien común de nuestra comunidad. Entre los temas tratados se encuentra lo siguiente. A los efectos de sostener el equilibrio fiscal, se dispuso el de reordenamiento y actualización del régimen tributario municipal. Con la finalidad de la creación del Parque del Bicentenario, se aceptó la relación efectuada por empresas de nuestra ciudad a favor del Estado Municipal de 700 especies arbóreas. A los efectos de coadyuvar con el crecimiento edilicio de nuestra ciudad, se aprobaron la construcción de nuevos edificios y locales comerciales y se reglamentó la construcción de cochera para los nuevos edificios. Apostando a solucionar la problemática habitacional que padece nuestra ciudad, se aprobó la donación de un inmueble perteneciente al dominio municipal, al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para la construcción de planes de viviendas colectivos. Con la finalidad de brindar un reordenamiento del tránsito y prever a una mayor seguridad el tráfico vehicular, se dictó la ordenanza de prohibición de venta de combustible a motovehículos cuyos conductores no usaran casco. Por otra parte, y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, se otorgaron autorizaciones al Departamento Ejecutivo Municipal para la aceptación de donaciones por parte de empresas del distrito con destino a la construcción de emisarios pluviales, para suscripción de convenios con el Gobierno Provincial, para la suscripción del convenio con el Ejército Argentino por la instalación del puente Mave Superbaile, para la suscripción de convenios con empresas locales. Toda la normativa referida en forma subsista, conjuntamente con resoluciones, minutas, declaraciones y audiencias públicas realizadas en el año 2012, resulta en el fruto de la labor legislativa de los integrantes de este cuerpo. En función de nuestro contacto directo con la comunidad, tenemos el compromiso y el deber de canalizar las urgencias, las necesidades y las inquietudes individuales de nuestra gente. Por ello, los heriles de este Consejo Municipal coincidimos en la firme intención de interpretar en cada ordenanza el pensamiento colectivo de nuestro pueblo y en la voluntad de dotar al Gobierno Municipal de las medidas necesarias para llegar a la transformación urbanística, social y económica de nuestra ciudad. De igual manera, quiero expresar a los vecinos de Puerto General San Martín que las puertas de este honorable Consejo se encuentran abiertas para escuchar todas sus inquietudes y las propuestas que contribuyan al mejoramiento institucional y social de nuestra comunidad. A mis compañeros concejales los convoco a mantener el compromiso de seguir construyendo una ciudad más inclusiva y solidaria, a incrementar el entusiasmo y la alegría de ser útil, de servir para que a partir de nuestro obrar se pueda construir una sociedad más justa que sin duda redundará en la felicidad de nuestro pueblo. Este es un año en el que los puertenses nuevamente vamos a elegir autoridades. Como todos sabemos, ellas definen cuál es el perfil de ciudad hacia el cual nos dirigimos. Por ello es importante que podamos ejercer el derecho a elegir en un clima de paz y respeto, sin agravios, a sabienda que la voluntad del pueblo puesta libremente de manifiesto constituye la salvaguarda del funcionamiento justo, equitativo y armónico de sus instituciones. Al señor Intendente Municipal, una vez más, los integrantes del Consejo Municipal le ofrecemos un marco democrático, el debate serio de cada uno de los proyectos con el único propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.